Hola como están bueno antes de empezar tengo que aclarar algo y es que todavía no salió la beta 6 y en este vídeo te voy a mostrar a cómo se descarga pero les voy a mostrar un vídeo que publicó el creador de lo nuevo de la beta 6 bueno para descargar los ángeles crimes beta 5 solo necesitas discord y un teléfono por supuesto bueno lo descargan y inician sección una vez ya hecho eso solo se van al link que les dejo en la descripción que es el grupo de los ángeles crimes que de ahí van a sacar el juego así que una vez ya entraste al grupo solo te vas a news y upgrades y algunos links de otras beta creo que fueron eliminado pero solo está la beta 5 así que apretas en el link y te llevará a una página tú solo le das a acá y se estará descargando una vez ya descargado apretas el juego y tendrás que esperar unos minutos y después de esperar esos minutos te saldrá si quieres instalar el juego bueno apretas a instalar y tendrás que esperar otros minutos una vez ya hayas esperado te dirá si quieres abrir el juego apretas a abrir y ya tienes el juego espero que lo disfrutes y jueces nos vemos en el próximo